¡Ay! 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 Seas buena emprenta Lo juro que amanezco Y seas buenas parejas Lo juro que amanezco Porque buena plata Tienes doblantes negros Porque buena plata Tienes doblantes negros Se ve la alegría Se nota el ambiente Se ve la alegría Se nota el ambiente Porque las mujeres Es la alegría del hombre Porque las mujeres Es la alegría del hombre Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Que vivan las mujeres, ellas son las que pueden Compadre, Oscar Correa Se explotó la bomba, se explotó la bomba Y no que lo diga mi compadre, los pasajonas Para Saúl David, Yorenis, José Francisco Y Yuru Leibis Herrera Compadre, Puerto Altamare Y esto es con sabor a Valle, con sabor a Valle Mariluz Valerio y Juan Sajona El amigo de todos, cierto Vigillo Chávez El pluma blanca Ay, lo más bonito, la vida es el amor Ay, lo más bonito, la vida es el amor Uno se da piquito, de colibia en la flor Uno se da piquito, de colibia en la flor Y pasa contento, ay del corazón Y pasa contento, ay del corazón Piensa muchas cosas, lleno de ilusión Piensa muchas cosas, lleno de ilusión La fiesta es alegría, la fiesta es diversión La fiesta es alegría, la fiesta es diversión A Giovanni Acota, reparte el plago de ron A Giovanni Acota, reparte el plago de ron Que viva la mujer, que viva la mujer Que viva la mujer, ellas son las que pueden Vladimir Gómez, el Cincelejo Que viva la mujer, que viva la mujer Que viva la mujer, ellas son las que pueden Don Luis, súbala al cacerito El JJ también está encendido ¿Cierto, compadre Juanda? Compadre Alvairo Palmada Salúdame a Alex, que te mueven el Capri El hombre del perreo, el hombre del perreo Gerson Herrera y Luis Andrés Vamos a gozarla, muchachos Kevin Osorio y Omar Serpa Y Fernando Montedeoca Y Rifa Tutumal recorriendo la mojada Música Música could Komm Gracias por ver el video